El Ministerio de Cultura fue escenario de la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, evento que nos recuerda la importancia de nuestra memoria visual y nos hace reflexionar sobre los retos y posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Durante la ceremonia se reconoció como personalidad meritoria de la cultura a los destacados críticos cinematográficos Isaac León Frías y Federico de Cárdenas, fundadores de la recordada revista Hablemos de Cine. Por su parte, la Biblioteca Nacional del Perú destacó la importancia del proyecto Biblioteca Virtual, a través del cual se ha digitalizado parte de nuestro patrimonio audiovisual, un trabajo que incluyó la conversión digital de cintas analógicas, la recuperación de archivos fílmicos de noticiarios y eventos cotidianos de los años 40 en adelante, a fin de mejorar su conservación a través del tiempo. Todo este material lo estamos digitalizando día a día con contenido variado. Tenemos documentales, noticias de los años 40, de los años 50, tenemos, por ejemplo, costumbres del Perú, incluso, por ejemplo, temas como la llegada de un presidente a nuestro país o la visita de nuestro propio presidente al interior del país. De esta manera, el Ministerio de Cultura refuerza su compromiso para la recuperación, conservación y difusión de los archivos audiovisuales, reconociendo la importancia del registro audiovisual de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!